Vengo a ofrecer Algunos versos Dios Algo del corazón Para honrar tu nombre Más que solo letras en mis labios O palabras en mi oración Lo que sale desde el fondo de mi alma Con mi voz Entregarte mis canciones, salmos Y rendirte todo mi lor Para siempre adorarte Yo te canto Yo te alabo Padre Santo Mi Señor Yo te canto Yo te alabo Padre Santo Mi Señor Vengo a ofrecer Algunos versos Dios Algo del corazón Para honrar tu nombre Más que solo letras en mis labios O palabras en mi oración O palabras en mi oración Lo que sale desde el fondo de mi alma Con mi voz Entregarte mis canciones, salmos Y rendirte todo mi lor Para siempre adoración, salmos Para siempre adorarte Yo te canto Yo te canto Yo te alabo Padre Santo Padre Santo Mi Señor Te exalto Mi Padre Te entrego lo que soy Te exalto, mi Padre, mi Creador Yo te canto, yo te alabo, Padre Santo, mi Señor Bueno, recordar todo desde que uno nace es muy difícil, así que los papás a veces le cuentan a uno cómo fueron las cosas, ¿verdad? Me cuentan ellos que yo nací antes de tiempo, nací más o menos un mes antes de lo previsto y por esa misma condición nací muy pequeño, era un bebé muy llorón de pronto porque sentía mucho frío yo nací en la ciudad de Bogotá, aunque no crecí allá y pues ese frío como que le pegaba muy fuerte al bebé así que la única manera que encontraron mis padres para hacerme calmar porque lloraba demasiado era con la música pues de hecho mi papá me contaba que mientras estaba en el proceso de gestación y todo eso me ponía música ahí en la barriga de mi mamá para que me fuera preparando el oído desde que estaba ahí en el vientre y eso tiene un efecto así que cuando estaba en esos episodios de mucho llanto mi papá cogía la guitarra y era la única cosa que me hacía calmar desde ahí de pronto fueron los primeros visos de que ese iba a ser mi camino tengo memorias desde muy pequeño, más o menos desde los tres años rodeado de muchos equipos, mi papá fue alguien que estuvo dedicado a la música que produjo muchos grupos desde que yo estaba en muy pequeño o antes de nacer, orquestas de mucho tipo las dirigía y las ayudaba a producir en esos estudios grandes que habían hace 40 años entonces tengo recuerdos de estar rodeado de equipos y en la casa acompañando a mi papá hasta altas horas de la noche mientras él estaba haciendo cosas ahí con la música y de todo eso vivido empezó a surgir ese deseo de hacer música también luego ya empecé a tener la opción de tener acercamiento a un instrumento de empezar a experimentar con el teclado, con la guitarra, con el metalófono que era un instrumento parecido al xilófono pero de teclas de metal y a través de todo eso empecé a sentir cada vez más atracción hasta el punto que a temprana edad yo ya tenía definido qué era lo que iba a hacer en la vida y bueno, desde pequeño siempre mis padres me inculcaron que el talento que tenía era para servir a Dios así que eso que, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aunque cuando fuera viejo no se apartara de él pues desde pequeño me inculcaron eso y así crecí con el deseo de servir a Dios con el talento que me regaló y es la manera como hasta ahora lo hago y Dios permita que pueda seguir haciéndolo por mucho más tiempo si así Él lo tiene previsto para mí así que ese es como el inicio de lo que es esta historia de vida a través de la música ¿Sabes por qué es otro día más? porque la lluvia viene a refrescar en primavera todo vuelve a florecer y la tierra al girar no se detiene mira hacia el cielo, mira todo su fulgor mira cuánta belleza a tu alrededor ¿Quién hará que el sol no pierda su luz? ¿Quién manda que los pajarillos canten su canción? ¿Quién hace que el aire que respiras no tenga fin? el mismo que en la cruz murió para darte vida y también la salvación puedes mirar cuanta perfección al ver un lirio al ver un lirio sabes quién lo vistió no te preguntas por qué sigues hoy aquí y quién cuida de ti en cada noche en cada cosa hay un sello creador una voz que te llama préstale atención ¿Quién hará que el sol no pierda su luz? ¿Quién manda que los pajarillos canten su canción? ¿Quién hace que el aire que respiras no tenga fin? el mismo que en la cruz murió para darte vida y también la salvación nada es casualidad dale lugar a esa gran verdad ¿Quién hará que el sol no pierda su luz? ¿Quién manda que los pajarillos canten su canción? ¿Quién hace que el aire que respiras no tenga fin? el mismo que en la cruz murió para darte vida y también la salvación para entregarte su amor y salvación La alabanza es una palabra, un concepto que las personas o muchas personas limitan simplemente al hecho de estar cantando en la iglesia o orando y realmente la alabanza es algo para vivir de muchas maneras es entregarle la vida a Dios y darle honra con todo lo que hacemos pensando en eso una de las formas de alabar o de honrar a Dios es hablar de él y comunicarle a los demás esa salvación que él tiene para nosotros diseñada para nosotros muchos tienen la habilidad de predicar, de tener palabras bonitas de comunicar de una manera muy agradable, experta en el caso mío aunque alguna vez prediqué esa no es mi habilidad y de hecho cuando lo hice que no han sido muchas veces pues a veces me he sentido a gatas fue hace mucho tiempo igual pero mi habilidad no es hablar de esa manera tengo muchas cosas para decir a veces muchos conceptos, muchas ideas pero al comunicarlas como que todas quieren salir juntas y eso no me deja hacerlo bien creo yo, no sé pero la forma que el Señor me dio para hacerlo es a través del don que me dio de crear música y creo que es una muy buena forma en el caso mío la perfecta para mí de hacerlo y es aprovechar los contextos que están a mi alrededor para comunicar ese mensaje de salvación para mí alabar es poder decirle a una persona que Dios está preparando una salvación para esa persona pero de una manera diferente en la que pueda no solo escuchar una letra sino sentir que la música y que el entorno sonoro le acompaña y la música tiene algo especial y es que nosotros tenemos la capacidad Dios nos dio la capacidad de filtrar las cosas que entran a nuestra mente pero a través de la música ese filtro se salta la música salta ese filtro así que qué bonito utilizar ese recurso para decirle a alguien que Dios le ama y que tiene una vida eterna para esa persona para quien está escuchando así que mi forma de alabar y con la que me siento más cómodo más seguro y la que me sale de una manera más natural es haciendo música no solo cantándola no solo cuando a veces me invitan a tocar acompañar una alabanza sino el crear el crear esa música que en últimas viene siendo simplemente una inspiración de Dios porque Él es el que nos da la habilidad en las palabras y a veces escucho cosas que digo bueno me parece que quedó bastante bien pero no fui yo sino fue Dios quien lo hizo a través de mí entonces es la manera que yo encuentro ideal para poder comunicar eso y para honrarle a través de ese don que Él me dio el mundo es de mi Dios su eterna posesión su eterna posesión eleva a Dios su dulce voz la entera creación el mundo es de mi Dios escucho alegre son del ruiseñor que al creador eleva su canción el mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor así como la creación lo hace nosotros también podemos ofrecer nuestra vida nuestra alabanza y nuestra honra al creador el mundo es de mi Dios jamás lo olvidaré y aunque infernal parezca el mal mi padre Dios es rey el mundo es de mi Dios el mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús hará vencer con su poder con la obra de la cruz el mundo es de mi Dios el mundo es de mi Dios con fortes y pensar el mundo es de mi Dios La tierra, cielo y mar El mundo es de mi Dios Sin embargo lo principal por ahorita es seguir produciendo, me gustaría poder tener la capacidad de llegar a un público más grande, no por buscar ni fama ni tanto reconocimiento como tal por lo que se hace, sino por tener la oportunidad de llevar un mensaje a más personas. Así como intentamos llevar a Cristo a través de lo que hacemos, el enemigo trabaja muy fuerte para llevarle a las personas por muchos medios y de muchas maneras y en una gran cantidad cosas que van a dañar su vida o que no sirven para nada o muy poco para su vida y qué bueno que podamos llevar con lo que el Señor nos dio salvación a otras personas. Así que quisiera tener un poco más de alcance para tener la oportunidad de eso, de llevar salvación y sigo trabajando con Angelus que es el grupo con que iniciamos trabajo ya hace más de 12 años. Quiero continuar con eso y retomar y reforzar un poquito mi parte de solista que aunque ha sido más un deseo que me ratifica mucho mi madre, que me lo ha pedido también mi esposa y algunos amigos. No me gusta mucho cantar solo, prefiero hacerlo en grupo tal vez porque desde los primeros recuerdos que tengo siempre estuve cantando desde los tres años con mi familia. Entonces el grupo para mí es lo que más me llena, además porque me permite hacer más arreglos vocales y demás, pero también quiero volver a retomar y potenciar esa parte de solista. Además porque cuando a veces en grupo no se puede, pues ahí está la opción de poder interpretar y llevar mensaje cuando toca solo. Y tengo varios planes de realizar algunas actividades en las que podamos seguirle colaborando a más personas o más gente que tiene el talento y que de pronto no sabe cómo iniciar. Poder ser un apoyo para ellos y que algunas cosas que se han hecho y ya han dado resultados nos muestran, nos enseñan que podemos seguir haciendo cosas por los demás. Para que las otras personas que van con ese deseo, que tienen ese deseo y apenas van a iniciar, tengan una base, un piso con el cual poder empezar a proyectar ese talento que Dios les dio para servirle y para alcanzar las almas de muchas más personas. Así que esa es la idea, hacer un canal también para potenciar a otros. Oh Dios mi soberano Rey, a ti daré el honor. Tu nombre yo exaltaré, Santísimo Señor. Tus obras evidencias son de tu infinito amor. Y cantan con alegre voz las glorias del Señor. Del Señor, del Señor, aquel que busca salvación, en Cristo la hallará. Y su ferviente petición, Él pronto atenderá. Eternamente durará el reino del Señor. Allí sus siervos gozarán la plenitud de amor. Allí sus siervos gozarán la plenitud de amor. 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 ¡Suscríbete al canal!